La Teniente de Alcalde Delegada de Cultura, Ana Ruiz, ha presentado la Quinta Noche Flamenca junto a Carlos Vargas, quien además de presentador, es uno de los fundadores de la misma, junto al desaparecido Fernando Medina. La Edil destacó que se trata de un cartel de categoría integrado por artistas de la provincia, entre los que se encuentran dos sanroqueños, José Canela y Paquilara. Tras agradecer a Carlos Vargas su trabajo codo con codo con cultura para organizar esta Quinta Noche Flamenca en el Barrio Alto, Ana Ruiz invitó a todos los amantes del flamenco de la comarca a no perderse esta cita del viernes próximo. Lo hacemos con un cartel de categoría, con artistas de la provincia de Cádiz y, como no podía ser, con dos artistas de reconocido prestigio de San Roque, que han llevado el nombre de San Roque a lo más alto, como es José Canela y Paquilara. Además, también contaremos con la presencia del algecireño Rafael El Lele y contaremos también con la presencia del jerezano Ezequiel Benítez. En primer lugar, me gustaría agradecer el trabajo y la labor que se desarrolla y se organiza desde la Delegación de Cultura y también dar las gracias a Carlos Vargas por trabajar todos estos años con nosotros, codo con codo, para que año tras año cada edición sea un éxito. Carlos Vargas, por su parte, indicó que con esta actividad se pretende fortalecer el flamenco con cantaores de la zona. Bueno, ya estamos en la quinta edición de la noche flamenca Barriarto, en la estación de San Roque. Yo quiero transmitir desde aquí que hemos hecho mucho hincapié, o por lo menos estamos intentando desfortalecer el flamenco a través de cantaores de aquí de la zona, como son dos cantaores de aquí de San Roque y otro de Algeciras. Y bueno, y traemos otra persona que viene de Cádiz, casi nada, del barrio Santiago, que ya es decir. Entonces, este cartel está muy bien, muy bien terminado, gracias a la colaboración de Ana, César, y de aquí dar las gracias al ayuntamiento y a las distintas corporaciones que hacen posible que todo esto se lleve a cabo. Y entonces ya, dicho los nombres de los artistas que les ha comentado Ana, solamente me queda invitarle a todos los que quieran disfrutar de una noche flamenca que se pase el día 7 de julio, el viernes próximo, por la estación de San Roque.